Bueno amigos míos, bienvenidos a Pesquicasa, miren lo que tengo por aquí Hoy les voy a enseñar como reusar los anzuelos que nosotros compramos Que vienen con los balijus o escribanos, como lo quieran llamar Que ya vienen preparados, una vez que uno los usa quedan de esta manera Les voy a enseñar como volverlos a preparar, o sea con los mismos balijus Por ejemplo hoy mismo, yo no tengo con que pescar ahora mismo, con que curricanear Pues yo mismo atrapé uno de estos balijus y uno de estos viejos que ya los voy a reusar Una cosa a tener en cuenta, si este alambre está marcado por alguna parte Tienen que picar y volver a hacer un alambre nuevo, porque de lo contrario pueden perder el pez una vez que se le estire Vamos a ver para que vean como es, miren el primer paso va a ser estirar este alambrito Normalmente queda aquí enrolladito, he hecho una vuelta aquí, lo estiran otra vez Si se dañó o no sirve, pues ponen otro, estos los venden en rollos así de muchos, muchos así En las marinas por ahí pueden tener, yo tengo un rollo que tiene bastante No obstante este que estoy usando es el mismo que tenía Esto aquí normalmente está doblado, ven esta punta, la vuelven a enderezar Ahora, ¿qué van a hacer? Mira, en esta posición con el anzuelo de atrás hacia abajo Van a medir el balijus, ok, esta de aquí, este pincho de aquí Tiene que venir y atravesar la boca del balijus por abajo hacia arriba, ok O sea que poniéndolo en esa posición de forma tal que lo puedan hacer así Van a medir esto en lo siguiente, miren Bueno, pues poniéndolo en esta posición con el segundo anzuelo hacia abajo Van a medir de forma tal que el pincho les entre aquí Y van a marcar el balijus por aquí y por aquí van a abrir dos huecos, ok Vamos a marcar el primer hueco aquí Vamos a abrir un hueco Vamos a abrir un hueco aquí Hacia adelante Un poquito, así como ven Y el otro, vamos a ver que se me olvidó donde era Y ahí tenemos el primero Y ahora aquí va a estar el segundo, ok Eso va a variar sobre todo por el tamaño del balijus En este caso es uno un poco chiquito Ya habiendo hecho las dos incisiones Vamos entonces a poner el primer anzuelo Miren El primer anzuelo lo van a introducir por el hueco El primer hueco, el hueco de arriba Van a jorobar el balijus buscando el hueco que hicieron abajo, ok Y ahí está, ya salió el primero Ahora miren, por el mismo hueco este Van a introducir entonces su otro anzuelo Llevándolo hacia adelante Miren como que ya lo ven ahí, ok Ahora vamos a poner esto por debajo de la gaya Y vamos como les dije A pasar este Por debajo de la boca el balijus y yendo hacia arriba Y van a echarlo hacia adelante Mira el pincho este Ya, ahí perfecto ¿Ves? Ahora vamos a pasar Ok, perfecto Mirenlo ahí Ahora vamos a hacer Este, en la parte de adelante del anzuelo Tiene que caer debajo aquí de la gaya ¿Ven? Ok Bueno, muchas personas hacen lo siguiente Y es una buena práctica Que es sacarle los ojos Le pueden sacar los ojos si desean O si no se los pueden dejar Pero es mejor sacárselo, ok Entonces vamos a dar la primera vuelta Vamos a venir por aquí Tratando de coger la cabeza del primer anzuelo Una vuelta Vamos a dar una segunda Vamos a venir entonces por detrás Del pincho este que lleva aquí Vamos a levantarle un poquito Para venir por delante de él Y vamos entonces a empezar a enrollar Ya a estas alturas Pueden partir el pico del balijo Y vienen enrollando De forma tal que esto quede lo más en línea Con el pico posible ¿Ven? Lo que es el mismo alambre que ustedes tienen Y lo van a llevar hacia adelante Completamente hacia adelante Hasta la misma punta del pico Y ya ustedes tienen aquí Otro balijo preparadito Mirenlo ya aquí Después de una enjuagadita Ahí está Igualito como se lo vendieron Siempre recuerden Pártanle la colita un poquito Para que les nada es mejor Y punto Ya está listo Ahí tienen algo más que pudieron Quizás aprender Gracias por ver el video